Pero ahora, bueno, nos está llamando una historia, una historia ejemplar que nos llena de ternura y de muchísima felicidad porque nos hace acordar a esta película, a Luna de Avellaneda, a estos clubes de barrio en donde se pone todo a pulmón, todo a corazón y sacaron adelante a un gran equipo de básquet. Sí, exactamente, imposible no recordar a la famosa película con esta historia, la historia de un equipo de básquet que de unos chicos, ahora no tan chicos, que volvieron al club de sus amores, al club de barrio, para ser campeones. Pero a pulmón, bien a pulmón. Y ahí está Sergio Charito, que nos va a contar un poco más de esta historia y está con los protagonistas. Charo. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Es cierto, estoy con los protagonistas y además estoy con los campeones de la Liga Metropolitana, edición 2019. Ustedes hablaban de Luna de Avellaneda y estamos en Avellaneda porque estamos en el club sporting de Wilde para conocer de alguna manera a algunos de estos protagonistas que como muy bien contaban ustedes tomaron la decisión de decir, volvamos al club que nos vio nacer porque lo queremos potenciar y lo queremos hacer ascender y estos chicos lo lograron. Por eso voy a empezar hablando con Nicolás González, de alguna manera como uno de los referentes de este grupo para que nos cuentes la historia. Nico, ¿cómo te va? Muy bien, buenas tardes. Y acá estamos, felices de lo que logramos después de haber decidido entre varios amigos que pasamos por el club, haber decidido coincidir para volver al club. En principio queríamos representarlo de la mejor manera, ser competitivos y potenciar el básquet del club. Y la verdad que creo que superamos ampliamente eso con el título de la Liga Metropolitana. ¿Cuántos años tenían cuando se conocieron, cuando empezaron a jugar al básquet? Y muy chicos, tendríamos 12, 13, 14. Yo por ahí dicen que soy el más grande, no sé por qué, pero a ellos los vi de más chicos. Pero hay otros que jugaron juntos en inferiores. Y después todos por alguna cuestión, más que nada deportiva, nos hemos ido a otros clubes a jugar para jugar mejores torneos, ya que por ahí acá no teníamos la posibilidad en el club, ya que no había una primera competitiva o que juegue una liga importante. Entonces todos nos fuimos y calculo que más o menos hemos pasado 10 años cada uno fuera del club. Y bueno, por suerte coincidimos todos en volver. Bueno, los quiero hacer participar a todos. Acá está el refuerzo, ¿no? ¿Te llamaron ellos para tratar de poder ascender, Matías? Hola, buenas tardes. Sí, me llamaron ellos. Yo, bueno, a Nico lo conocía de haber compartido un plantel en Racing, a Nery también. ¿Desde dónde te viniste? Desde, bueno, estaba en Córdoba jugando, pero yo vivo en Lanús. O sea, y me hicieron venir a las corridas para jugar el primer partido y no entró el pase, así que el primer partido no lo pude jugar. ¿Y qué sentís con esto que lograron? Y la verdad es algo, es una locura. Una locura linda. Porque yo llegué acá, no sabía con qué nos íbamos a encontrar, para qué estaba el equipo. Y bueno, fuimos paso a paso. Se nos dio, por suerte, con mucho trabajo de parte de todos, de la gente, del cuerpo técnico, de mis compañeros. Y llegamos a la final y bueno, levantamos la copa, por suerte. Sí, Gustavo. Sí, lo tengo a Nery acá, a otro de los referentes. Sí, para preguntarle, teniendo en cuenta que es uno de los referentes, ¿qué lugar tuvieron los vecinos en todo esto? ¿Por qué forman parte de esta historia y muy importante? Bueno, ¿qué lugar, Nery, tuvieron los vecinos para el apoyo, para el respaldo que le dieron a todos ustedes? La verdad que fue impresionante. Partido a partido nos sentíamos como que estábamos en un estadio de NBA. O sea, de la cantidad de gente, la verdad es una cancha bastante chica. Y todos los partidos, desde el año que decidimos todos volver, fue un apoyo impresionante. Tanto los días de los partidos, como venir a apoyar para vender rifas, o para juntar un poco de plata, para colaborar, para lo que sea. Siempre fue, la verdad que, impresionante el apoyo que recibimos. Tanto de la gente de acá, como parte del municipio, el apoyo del intendente Jorge Fernández. Y siempre fue, la verdad que, algo que nos hizo sentir bien, porque nos dio un plus más para poder encarar todo lo que teníamos por delante. ¿Y ahora qué se viene? Porque hay mucha gente, este estadio ya quedó chico. El torneo próximo, el federal, requiere de otra capacidad, de otro tipo de cancha. ¿Quién se va a empezar a movilizar? ¿Usted de nuevo, levantando el teléfono? La verdad que es un punto que estamos justamente viendo ahora. Ahora, el club tiene muchas cosas por delante, no solamente en la parte del federal, sino también las chicas de U15 que juegan el argentino a la final. Necesitamos sponsor, o una colaboración de lo que sea, para poder afrontar todo lo que viene por delante. Más que nada, la parte del federal, la cancha no dan las dimensiones, tenemos muchos chicos que viven de esto. Nosotros, si bien lo hacemos por amor al club, hay chicos como Mati, o los refuerzos que podemos llegar a necesitar, viven de esto. O sea, ustedes son también dirigentes, los que se iniciaron de chicos. Hacen una función de tratar de reforzar el plantel, de hablar con cada uno de los jugadores que pueden llegar a venir. La realidad es que hacemos un poco de todo, por eso no tenemos una función definida. Lo veía a Nico acomodando el cartel antes de empezar la nota también. Bueno, si hubieras venido anoche, estábamos limpiando la cancha antes de empezar a entrenar. ¿La limpian ustedes? La limpiamos nosotros, hay mucha gente que colabora, no me voy a poner a nombrar uno por uno, pero a Mati lo llamé en enero de este año para decirle, che Mati, habíamos jugado juntos en Racing, dije, voy a empezar a llamar a los que conocía. Pero sí, la verdad que es un club que no hay una posición definida para ganar, no hay un tesorero, hay mucha gente que colabora y por eso un poco la función de todos es ayudar desde el lado que no... ¡Claro! Si uno puede colaborar con los trabajos particulares que tiene cada uno o ayudando a traer algo, es bienvenido. Sí, Gustavo. Bueno, no, para cerrar, hermosa historia y de estas hay un montón, de estas hay un montón y en el Metropolitano, ese campeonato que ellos ganaron, hay muchas, pero quería destacar esta última cuestión que dicen los chicos y también lo que hablan del apoyo de la gente y de los vecinos. Toda la comunidad de ese club, ¿eh? Es fundamental, es cierto. Esos clubes que siempre están abiertos los domingos, además con una comida casera espectacular, vayas a donde vayas, si uno hace el recorrido, decir, bueno, voy a comer al club tal, al club de tal barrio, te encontrás con una comunidad bellísima, con un montón de actividades y además con buena comida, siempre. Charo, te agradecemos y les agradecemos a ellos por este momento. Yo quiero destacar a Mirko también, que vino, que se sumó a los referentes, él está en inferiores, comparte el día a día del plantillo, también se sumó, y obviamente el futuro, el futuro de este club que quiere seguir creciendo.